¡Ahhh! ¡Ahhh! Llegó el mejor momento de la noche, el mejor momento del año en primer plano. ¡Lejos! Porque lo que usted va a ver aquí realmente va a decir, este es el estelar de la televisión chilena. ¡Tres, dos, uno! ¡La Piccola Italia y Mac Piccola destapan la promoción más espectacular del año! ¡Gánate una Ferrari o 150 millones de pesos! Precompra una fontana de pasta por solo 9.990 y vas a estar participando por una Ferrari o 150 millones de pesos. Mientras más compres, escucha bien esto, mientras más compres, más posibilidades de ganar una Ferrari o 150 millones de pesos tendrás. Y muchos premios más. Mira Julito, hashtag Ferrari di pasta. Síguenos en nuestras redes sociales y cumple tus sueños con la Piccola Italia y Mac Piccola. El sorteo es el 3 de agosto. Acelera, participa ahora, compra. Claro que sí, por tu influenciador favorito, Ferrari Luli, Ferrari Daniela, que las estás viendo. Anda a la Piccola, anda y compra y compra. Ahora, y yo voy a... ¡Oh, Fran! A ver, espérate. Chiquiña, nos vemos más rato, ¿ah? Espérate. Permiso. ¡Ay, pero qué pasó aquí, hombre! ¡Gracias, Julito! Antes le quiero decir que tengo un cagüín de aquello. Fran, ponte el cinturón. Dicen que Carol Dan cambió de polola. Y dicen que es una niña fantástica, pero que parece que la otra polola no lo tenía claro. ¿Y qué dice la Cata Vallejo? ¿Y qué dice la Cata Vallejo? Dijo del Ferrari y la Fran. Esta es la verdadera historia del nuevo amor de Carol Danza acá en primer plano. Estoy muy tranquilo y feliz. ¿Superamos el quiebre entonces con Carol? Sí, sí, estoy bien. Super bien. Carol Lucero habría conquistado a una guapa modelo de mucho gusto. Llevan un par de semanas saliendo y él terminó su relación con Fran Tapia Virgilio. ¿Le mandaría un mensajito a Carol Danza? No, nada. Nada, de verdad. Tengo que recelar para mi hijo. Pero me encanta la pareja. Lo único que puedo hacer. Hoy es noche de primer plano y hablamos del escándalo de la semana. Carol Lucero tendría un nuevo amor. El panelista de mucho gusto habría terminado su relación con Francisca Tapia Virgilio y hoy estaría junto a la modelo Yadran Katomich. Lo que era un secreto a voces, hoy todos lo comentan. Y es que el locutor radial estaría comenzando un romance junto a una de sus compañeros de elenco. Todo empezó como un juego con la clásica buena onda que se da en algunos matinales y que permite a los integrantes ser amigos, compartir fotos y risas. Yo parto de la base en que Carol Lucero siempre no ha reconocido ningún pololeo, por lo tanto a los ojos del mundo es un tipo soltero y que la sabe pasar muy bien. Yo no sé y nadie puede decir que esté volviendo con Yadranca, pero sí tenemos entendido que efectivamente ya lleva un rato saliendo. De hecho, se fueron hace un mes a Concepción. Hay unos videos que mostramos un intruso en el aeropuerto. Estuvieron el fin de semana en el templo Bajai junto. Después fueron a una fiesta donde también ahí los papás se iban carreteando. Me parece que todo eso está bien. Ahora, la historia se enturbia de alguna forma cuando entra efectivamente el personaje de Francisca y al parecer Francisca habría terminado la relación con Carol Lucero porque habría encontrado ciertas cosas. Pero no todo es tan tranquilo como parece, pues en esta historia hay una mujer que está dolida. ¿Terminaste con Carol? Sí. Un hombre que oculta a sus parejas. Nuevamente preocupados con quién salgo. Y una modelo que podría haber sido la nuera de Lucho Jara. Me gustaría tenerla en la mujer una familia. Me encuentro preciosa. Carol Dance habría conquistado una guapa modelo de mucho gusto. Fran Tapia Virgilio se enteró de la situación y terminó con el animador. Los detalles solo aquí, en primer plano. El conductor radial como siempre prefiere mantener el bajo perfil, no exponer sus relaciones amorosas, pero siempre las redes sociales dejan en evidencia a Carol Dance. Es más, durante los últimos días hemos sido testigos de distintas fotografías que sube tanto Carol como Yadranca a la misma hora y en el mismo lugar, pero nunca juntos. Esto me recuerda a algo. ¿Y a usted? Bueno, para los que no tienen tan buena memoria, el panelista de mucho gusto hizo lo mismo hace algún tiempo con Francisca Tapia. Subían fotos en los mismos lugares, como si no nos fuéramos a dar cuenta. Mitch, el mismo modus operandi. Fotitos en los mismos lugares, a la misma hora, pero nunca juntos. Nunca evidenciar el romance. Y eso es lo que hoy estaría pasando con Yadranca Tomic. Acá en Mega fue donde se conocieron Carl Lucero con Yadranca Tomic. Con el paso de los meses su amistad se habría comenzado a transformar en algo más. Igual, Conti me comentó que el hijo mayor de alguien de acá del mucho gusto también conocía algo más a la modelo. Sí. Como dijo mi compañero Nicolai Sosa, esta modelo no sería tan desconocida en el matinal, pues habría tenido algo con el hijo de Lucho Jara el año pasado, justo cuando Carol estaba conquistando a Fran Tapia Virgilio. Fueron juntos el cumpleaños de Carol, sí. ¿Pero con tu hijo no...? Es que yo no le pregunto cosas personales a mi hijo. ¿Pero te ríes, no? Porque me dijiste al principio que la tenía reservada para eso, ¿no? No, no. Es una broma totalmente inocente. ¿Pero te gustaría tenerle la mujer en la familia? Te encuentro preciosa. Un romance que todos conocían, pues Luis Felipe Jara y Yadranca estuvieron un par de meses juntos, aunque la relación no llegó a buen puerto. Hasta el día de hoy mantienen el contacto. Pero creo que fue muy corta por un sentido que no tenían mucho feeling entre los dos. Se conoció en una fiesta, pero ellos ya se conocían de antes. Ya como ella empezó con los desfiles en Megavisión, ya Luis Jara como que la había visto y dijo, mira, quizás puede calzar muy bien para mi hijo. Entonces creo que él fue como el cupido dentro de la relación que tuvo el hijo con Yadranca. De hecho, Luis Jara en una nota al mucho gusto dijo, a mí me gustaría Yadranca como nuera. Exactamente, le encantaría. Yo creo que hasta todavía le debe encantar. O sea que Carol se involucró con la ex nuera del cantante nacional. Esto sí que se pone sabroso. Que polole esos cabros jóvenes que no piensen en la familia todavía tienen 30 años para salir con quien quieran. Pero primero Jara y después Lucero. O primero Jara para siempre. Ella es una mujer libre de México. Pero, ¿quién es la nueva conquista de Carol Lucero? La joven modelo Yadranca Tomic es de nacionalidad chilena croata. Salió el año pasado de cuarto medio, estudia ciencias políticas y se ha presentado a varios concursos de belleza. Aunque hay detalles de esta guapa mujer que usted desconoce. Pues Yadranca está a puertas de cumplir 18 años. Sí, en un mes más la modelo cumple la mayoría de edad. Algo que pocos imaginaban dado su currículum televisivo. Así es que esta vez al parecer Carol Lucero se fijó en una chica bastante menor que él. En noviembre se presentó en el concurso Mistin 2017 que se realizó en Brasil. Y fue alumna de la Academia Milano Models. Se ha paseado por distintos programas desfilando y le encanta la televisión y los concursos de belleza. Si es responsable, es niña aún. Se ve un cuerpo de grande, pero es muy responsable. Trata de aprender todo en internet, en amigas de ella, en pasarelas, etc. Pero sí le gusta aprender. Lo que sé, le encantan los concursos de belleza. Entonces yo creo que de aquí debería prepararse ella un concurso Mi Universo. Pero yo creo que para allá va. No sé si algún trabajo o algo así relacionado a política. No creo. Y hoy es parte del staff de modelos de Eugenia Lemos en el matinal Mucho Gusto. Y no solo ha destacado por su belleza, sino que también por su simpatía. Preciosa. ¿No ha venido o sí? No, esta semana no. ¿Por qué no ha venido? No, no tengo idea. A lo mejor mañana un poco. Pero ella arranca es lo más lindo que hay. Es que la he visto a veces que viene a modelar nomás por... Sí, pero... Linda modelo, ¿no? Linda. Claro, simpática, profesional. Pero es que no cacho mucho. Preciosa, estupenda, pero una niñita. Sí, es súper amorosa. Hoy es noche de primer plano y estamos presentando el escándalo de la semana. El conductor radial nunca habla con la prensa y siempre pasa de largo cuando lo vamos a buscar. Está Carol, viene saliendo ahora. Carol, todo con respeto también decían hoy día. Buena onda, todo blanquito en el programa después de una semana. ¿Puedo conversar un poco, por favor? ¡Carol! Podemos conversar un poquito. Bueno, ahí está Carol en support, ahí saludando. No quiso conversar con nosotros. A ver si es que habla en esta oportunidad. Carol, bien cortito, nomás diste tu excusa, Carol, en el matinal. Ahora conversar un poquitito. Carol, ¿cómo estás? Queremos saber sobre tu éxito, sobre todo lo que has invertido. Puedes hablar con nosotros un segundito. Te queremos felicitar por todo lo que has conseguido. Pero esta vez decidió alzar la voz y comentar sobre su actual situación sentimental. ¿Qué habrá cambiado en él que ahora sí se explaya y cuenta cómo está? Nuevamente preocupados con quién salgo. Les mando un abrazo. Cuando yo esté saliendo con alguien o tenga alguna relación, no voy a tener ningún problema en decirlo en el Mucho Gusto, en Radio Carolina, en mis redes sociales. Porque ahí es donde trabajo y donde corresponde hacerlo. No lo haría con ustedes. Ahora sigo soltero, estoy muy tranquilo y feliz. Le mando un abrazo a la Fran, a Julio y un besito a la Cata. Que tengan buena tarde. Adiós. Es que parece que las cosas con Ñadranca no habrían comenzado de la mejor manera. Pues cuando empezó el coqueteo, él aún estaba con Francisca Tapia Virgilio. Quisimos hablar con Fran y esta fue su primera reacción. Fran, ¿cómo estáis? Fran, es cierto que terminaste con Karol. Es cierto que te habría sido infiel con Ñadranca. No, no sé nada. ¿Cómo estáis? ¿Te sientes bien? Es cierto que terminaste con Karol. Sí, sí. ¿Terminaste hace cuánto? Ahí está. Fran Virgilio no quiso hablar nada. Parece que no le causó mucha gracia que quisiéramos preguntarle por Karol. Pero ha sido la estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas que ha subido distintos mensajes a sus redes sociales en clara alusión al locutor radial. Si hasta subió una foto que antes tenía con Karol Lucero, cortada. Pero a las horas se arrepintió y la ahorró. Aunque nosotros ya teníamos registro de aquello. Recuerden, babies. No busquen la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste. ¡Feliz martes! Evidentemente dolida se encuentra la joven de 26 años quien hace solo unas semanas nos contaba lo feliz que estaba con Karol Lucero y que si bien su relación no tenía nombre, estaban juntos. Queríamos saber un poco más de ti primero. ¿Estás saliendo con Karol? Estamos saliendo. ¿Y bien? Estamos bien. ¿Qué te gustó de él? Su personalidad, muchas cosas me gustaron de él. ¿Y no te da un poco el ata de repente lo que conversábamos hace un rato? Que te niegue, que diga que solo están saliendo, que diga que estás soltero, que es loquillo. No, no me molesta. Es que tiene que hablarlo en la tele, no es necesario. Pero tú eres la mujer. Me niega, no pasa nada, sí, no pasa nada. Lo importante es que tú estás bien, has viajado con él. Sí, yo estoy súper bien, de verdad. Y no me niegan nada, así que estamos súper bien, de verdad. Contenta se veía en ese entonces Fran, algo muy distinto de lo que pasa hoy. Y no es para menos, pues luego de casi un año de relación, saber que tu pareja está coqueteando con otra mujer, no debe ser muy grato. Yo estoy bien, de verdad, pero no quiero hablar. ¿Terminaste con Karol? Sí. ¿Es cierto que te fue infiel con Yadranca? No, no, no. ¿Supimos que tú el sábado estuviste en la casa de él? No, no estuve, no estaba con él. ¿Hace cuánto tiempo? De verdad no quiero hablar, perdón. ¿Igual tuviste unos mensajes con una foto cortada de Karol, diciéndonos que la felicidad donde la perdí? No, nada que ver, siempre subo cosas, nada que ver, nada, nada. Si bien Karol Lucero es experto en redes sociales, son ellas mismas las que le juegan una mala pasada a la hora de coquetear con distintas mujeres. ¿Karol Lucero jugó a dos bandos? Es una complicada pregunta, pero por las fechas, al parecer, el animador habría estado coqueteando con Yadranca mientras estaba junto a Fran Tapia Virgilio. Probablemente por esto es que la promotora evitó ahondar en el tema. ¿Te rompió el corazón, Karol Danz? No, nada. Porque lo que se especula finalmente en los medios es que terminaron por Yadranca Tomitz, una modelo con mucho gusto. Chico, de verdad no quiero hablar, de verdad no quiero hablar. Lo último, ¿le mandaría un mensajito a Karol Danz? No, nada, nada, de verdad. ¿Hace cuánto que no hablas con él? Chico, no quiero hablar. En realidad no solo ella, pues fuimos a buscar a los integrantes de mucho gusto para saber sobre la incipiente relación de Karol Lucero y varios se desentendieron del tema. No creo, yo la tengo reservada para mi hijo. No tengo antecedentes, no le pregunté a Karol eso. Oh no, amigo, no cacho. ¿En serio? ¿Te desayunaste? Sí. ¿Habrá terminado también con Francisca entonces? No tengo idea, yo en la vida privada no me meto porque no me gusta que se metan en la mía. Yo no hablo de la vida privada de mis compañeros, además que no tengo idea si hay relación o no hay relación, así que no te puedo decir nada. No pude meterme mucho, lo único que puedo decir es que Karol es un tipo responsable y eso está bien. Y además, no sé si saldrán, si están juntos o no, pero me encanta la pareja, lo único que puedo decir. Bueno, y la pareja también, incluso conocí a Yadrán Canta, al hijo Lucho Cara también. ¿Ah, sí? Sí. No te comimos Lucho. No sé, entonces el mundo es tan chico, es un pañuelo. Lo cierto es que esta semana se supo la noticia de la nueva conquista de Karol Lucero y él, como es su costumbre, subió un mensaje a sus redes sociales y nos dijo lo mismo en cámara. Cuando encuentre el amor seré el primero en gritarlo a los cuatro vientos y a los siete mares. Hoy sigo soltero y en búsqueda de la persona con la cual pueda formar familia y acompañarnos el resto de nuestras vidas. Y esto no le habría gustado nada a Yadranca, quien estaba muy ilusionada con el animador. De hecho, cercanos a la modelo nos cuentan que hace un par de semanas le quiso regalar un tocadiscos como símbolo de su amor, aunque luego se arrepintió. Y ahora, tras la negación de Lucero, su mensaje en Instagram fue el siguiente. Sí, dedito para abajo para Karol Danz. ¿Cómo es eso de siempre decir que está soltero cuando hay hechos que demuestran lo contrario? Bueno, cada uno con lo suyo. Lo cierto es que, según nos enteramos el día sábado, Fran estaba en el departamento de Karol y el domingo estuvo Yadranca. Todo un loquillo, ¿no? Solo dinos, ¿hace cuánto terminaste? No puedo hablar nada, no quiero hablar nada. Cuando yo esté saliendo con alguien o tenga alguna relación, no voy a tener ningún problema en decirlo. Estoy triste. ¿Superamos el quiebre entonces, Juan, Karol? Sí, sí, estoy bien, estoy súper bien. Ahora sigo soltero, estoy muy tranquilo y feliz. El tema es que hoy Karol Lucero estaría en una relación con la modelo Yadranca Tomic, que es ex nuera de Lucho Jara y Fran Virgilio, al enterarse de lo que estaba pasando, terminó con el panelista de Mucho Gusto. Después de las declaraciones de Karol, ¿Yadranca seguirá con él? O mejor aún, le dejo la siguiente interrogante. ¿Por qué el locutor radial en el último tiempo siempre niega a sus parejas? Hoy es Noche de Primer Plano. ¡Qué lindo el vehículo! Tenemos todos los antecedentes de esta nueva relación de Karol. Está Conti con nosotros, se suma al estudio de Primer Plano. ¡Tiene detalles! Con todos los detalles. Encuentro parecida a esta señorita a Cata. Discúlpeme, no, la encuentro que tiene un... Como que Karol... Yo creo que Karol la está buscando a la próxima Cata y no la va a encontrar porque Cata hay una sola. Y la Cata se enoja conmigo. Pero está Cata, está Conti, está Juan Pablo Queraltó. Tenemos todos los detalles. Hacemos un corte, volvemos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!